Por más que mis orejas se fundan en ti Temo que la sola brisa te lleve de regreso Pues quiero que tu ángel permanezca aquí Atado a las cruces que crearon los gigantes eternos Algo se pierde en el mar Es un reflejo de tu piel Algo se pierde en el maitán Es un vestigio de tu piel Maldío que otro puedo ver Tu cuerpo prodigioso y desnudo Como yo suelo verlo Y a la vez que el granizo se torne atroz Que todas las palabras que se mienten Se transformen en alas Algo se pierde en el mar Es un vestigio de tu piel Algo se pierde en el maitán Es un vestigio de tu piel En tanto que la luz nos derrite así Veo como escapan los momentos en las sombras extrañadas Quiero que rebotes en las sombras Las cáscaras que ingresen en las sombras Las cáscaras que ingresen en mi cinta celeste Algo se pierde en el maitán Algo se pierde en el mar Algo se pierde en el maitán Es un reflejo de tu piel Es un reflejo de tu piel Dicen que hay que amar hasta el fin Si no viene un diablo delicado Que no cabe en el alma Deseo que tus ojos se ajusten a mi Y así ver los peces de colores Que nos cubren en sueños Algo se pierde en el maitán Es un espejo de tu piel El amor Algo se asoma en el alma de tu Es el refugio de tu piel El amor 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 El amor